¡Miremos al frente y tomemos en nuestras manos esta nueva etapa que se nos presenta! ¡Que tengan la mejor de las suertes! ¡Muchas gracias! Se despidieron de la primaria. Alumnos del Colegio Británico concluyeron los estudios de primaria, luego de seis años llenos de exámenes, tareas, recreos y muchas historias. Como cierre del evento, los alumnos de quinto y sexto grado prepararon una serie de bailables en los que mostraron los mejores pasos que aprendieron en la clase de baile de salón.